Ando probando, muy buenas gente, que tal, como estáis, cuanto tiempo joder, hostia puta que no subía vídeo ya, como estáis, os acordáis de mi, si, yo soy Serge, el chaval este que vivía en Inglaterra, en Londres, y que ahora ha vuelto a Barcelona, a su ciudad natal, os preguntaréis, a ver chaval, listo, porque no subes vídeos, la verdad es que no subo vídeos porque no me apetecía, no estaba inspirado, no, no tenía ese, esa chispilla para decir, coño, subo un vídeo, además, mucha gente, bueno, si sois youtuber o subís vídeos, sabréis que poneros un vídeo a la semana, al principio es fácil, ¿no?, pero cada vez se te acaban las ideas, no es que se te acaben las ideas, sino que la obligación es lo que tiene, cuando una cosa la haces por gusto, te gusta, ¿no?, pero cuando ya se convierte en obligación, te da un poco de palo, te da un poco de reparo, ¿no?, hacerlo, y eso es lo que me ha sucedido, que decía, ¿y para qué subo vídeo?, ¿para qué coño lo hago?, si ya no me divierte, el último vídeo, bueno, sí que me divierte, pero decía eso, ¿no?, o sea, cuando es ya obligación, ya aburre un poco, pero bueno, este vídeo lo subo porque me apetece, porque digo, la vuelta al cole y la vuelta con Serge, y bueno, aunque eso, que espero subir vídeos más seguidos, que tengo pensado irme, como ya dije en otros vídeos, he comenzado a irme a vivir a Barcelona, estudiar allí, que empezaré dentro de poco, trabajar y vivir, buscarme una habitación en algún piso céntrico, no sé si en gracia, o ladré toda la champla, o por ahí, si conocéis a alguien que, bueno, es igual, nada, primero te voy a buscar trabajo, y cuando tenga trabajo, ya buscaré un piso. ¿Qué he estado haciendo en este tiempo?, he estado haciendo que ahora, os lo enseñaré, he estado haciendo una jaula, he estado haciendo el estanque de las tortugas, que me ha quedado precioso, a ver si me las he echado, a ver si en un vídeo os lo enseño, y he estado trabajando en una tienda de ropa en la Roca Store, que, bueno, que ha estado muy bien, y ya está, y bueno, y ahora pues toca trabajar, buscar trabajo y trabajar en Barcelona. Bueno, quería dar un especial saludo a Saúl Tijeras Show y señor Perdi, que me han taggeado para la Ice Bucket Challenge, y no lo he hecho, porque cuando me taggean no lo hago, y no sé por qué, simplemente que no me mola seguir las modas, aunque, bueno, sí, sigo algunas modas, mis modas, pero no me gusta hacer lo que hace todo el mundo, lo que hace la gran mayoría de la sociedad, que eso me iría bien para mi canal, ya que, pues, obtendría más suscriptores, más visitas, más reproducciones, y eso, pero no soy así de capullo, no me gusta que me obliguen a hacer cosas, ¿no?, no sé por qué, tío, no debería hacerlo, pero bueno, que no sigo las, diría el rebaño, ¿no?, sigo el borrego Matrix, que diría José Luis Campos, el, bueno, o sea, eso, la Matrix, los borregos, lo que hace la sociedad, que no estoy diciendo que quien me haya taggeado, no. Y nada, gente, que eso es el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, espero que me dejáis un comentario si os apetece, o me insultéis, decís, capullo, es un normal, que no subáis vídeo, lo que, lo que queráis, que le deis a like, a like, a like, y ya está. ¿De qué queréis que haga el próximo vídeo? Ah, es igual, deja, siempre hago lo mismo, al final le hago lo que me da la gana. Que nada, que vaya muy bien, y nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima. Un besito, un abrazo, como siempre, ¿eh? Y hasta, hasta que suba vídeo. Chao. Por cierto, una cosa que se me olvidaba, esto que veis aquí delante, es una gran jaula, es una jaula que estoy montando, porque tengo pensado comprarme un horón, o comprarme unas ratas, y qué mejor sitio que en un sitio como este, ¿no? Tenía dos acuarios, no sabía qué hacer con ellos, y digo, ¿y por qué no los pongo en mi habitación? Y, pues eso, pongo aquí algún animal. No sé si, tenía pensado un horón, pero claro, si me voy a vivir a bar, no sé por si podré tenerlo allí. O si no, poner ratas, o poner una chinchilla, no sé. Diréis, vamos a ver, Serge, está muy bien, pero, ¿cómo va de una jaula a otra? Ahora, tenemos aquí, una puta, shit. Entonces va por aquí el horón, baja, o la rata, pues por aquí, y está todo perfecto, súper bien pensado. Aquí irá una puerta, y aquí irá otra puerta. Así que es eso lo que he estado haciendo yo todo este verano, jugando al League of Legends, y construyendo una jaula para, no sé, para un camaleón, o no sé, lo que sea, me igual. Y bueno, gente, hasta aquí el vídeo de hoy, ahora sí, sí que sí, y que vaya muy bien. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. ¡Chau! Dale a me gusta. Oh, sí, nena.